En el país se está viviendo el periodo otoñal, sin embargo quienes viven en el sur del país bien saben que esta estación es parte del gran invierno lluvioso que se hace sentir, por lo que los resguardos se han tomado con anterioridad. Unos resguardos que desde el municipio del Serviu parecen haber olvidado en desmedro de quienes a diario deben tomar la locomoción colectiva, una moda bastante extraña en la capital de la región de los ríos de tener paraderos sin techo. Recordemos que se optó por retirar el techo de los paraderos luego que estas estructuras colapsaran en varias ocasiones, incluso dejando heridos graves con el compromiso de reponerlos a la brevedad. Las lluvias ya se apoderan por días y días de los cielos del sur del país y la molestia y enojo de los peatones se hace sentir ante esta falta de criterio de las autoridades para solucionar este detalle de tener paraderos sin techos. O sea, es malo porque todo Valdivia usa locomoción como micro y es horrible porque uno se baja y siempre hay pozas y los paraderos nunca tienen techo, realmente no hay. Es imposible que esta ciudad no tenga un paradero como la gente, porque además somos muchos los que utilizamos la locomoción colectiva. Primeramente hay que buscar a una persona que sea de la zona para que sepa qué tipo de paraderos necesitamos. Si aquí llueve prácticamente va del 50% de los meses del año. Incomoda porque de hecho uno sale temprano en la mañana, se encuentra con que llueve a mitad de camino, si no se prepara no anda con paraguas, queda todo mojado, llega uno a la tarde y o sea está todo el día mojado, entonces también existe el riesgo de enfermarse y uno también tiene que cumplir con sus obligaciones de estudiante, en mi caso. Los valdivianos saben de lo lluvioso que es el otoño y el invierno, por lo que más les extraña que los refugios peatonales no les sirvan a los peatos. Y Valdivia debería tener más paraderos porque es la ciudad más lluviosa, yo creo, de Chile y que no tenga paraderos va a ser una injusticia. Toda la gente anda escondiéndose de la lluvia prácticamente porque no tiene donde refugiarse de ella. Me parece mal, aparte una de que gastaron plata en paraderos que no servían porque estaban muy cerca de la vereda, creo que era por eso, y ahora que estén ahí solamente para sentarse, diciendo que esta ciudad es tan lluviosa, eso no me parece. Vivimos en una ciudad lluviosa, helada, donde los universitarios, la gente trabajadora, los secundarios tienen que estar expuestos al frío, a la lluvia, llegar mojados a sus lugares de trabajo, de estudio, entonces vemos que no hay un real posicionamiento de las autoridades hacia la ciudadanía, hoy por hoy, no vemos nada, nada. Las críticas se dejan caer hacia el alcalde, a las autoridades del gobierno anterior y del actual, incluso ya hubo encontrones entre la autoridad edilicia y las del Servio por los refugios peatonales sin techo, lo que quedó en ninguna solución efectiva y rápida, al menos antes que termine el periodo de lluvias. Gracias. 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 Gracias.